Melani tenía 11 años, hoy tendría 18 años. Ahora el 27 se cumple 7 años ya de su perdida. Ahí está, una vez más, en el hall de Casa de Gobierno. El árbol se renueva todos los años, con más nombres y fotos de personas fallecidas. Mujeres y hombres de todas las edades asesinadas en hechos de inseguridad ocurridos en la ciudad de Santa Fe. Fue en el 27 del 2015, Melani estaba sentada en la avenida con las hermanitas, pasaron dos en moto tirando y en ellos le pegaron a Melani. Uno lo condenaron con 18 años y el otro con 20 años. Pero fue una lucha, porque ellos salieron, tuvieron prisión domiciliaria, tuve que golpear, anduvimos con ellos, hicimos marcha, no fue fácil. Y bueno, hoy por hoy sé que están apelando y bueno, tengo que ver ahora cómo sale eso, porque es todo un tema también. Ellos tienen sus tiempos, quienes lo defiendan a ellos, y bueno, yo también tengo que golpear puertas para poder que mi hija siga descansando en paz. Para Catalina Narváez, mentora del proyecto, la Asociación de Familiares de Víctimas Inocentes lucha por los casos que aún siguen aguardando justicia, pero también pelea por las personas que están vivas. Nosotros ya perdimos, ya está, los nuestros están bajo tierra. Yo te digo, soy muy creyente, así de que yo pienso de que el mío está bien, está bien donde está, pero yo tengo otros nietos por luchar, otros hijos por luchar. Así de que no, no, no soportaría, siempre le pido a Dios que no me dé otra prueba de esas, porque no soportaría otra muerte inocente de esa manera, viste. Azucena, la mamá de Maxi Olmos, uno de los casos más impactantes de los últimos años, que tuvo su capítulo en la justicia, con condenas. ¿Cómo está viviendo este momento? No estoy feliz, estoy tranquila, un poco más tranquila, porque mi hijo está descansando en paz, y ojalá todas las mamás pudieran decir esto, que esos mal paridos están pagando. Mira, vivo todos los días pensando en él, me levanto y me acuesto pensando en él, y esto no cura, esto no se cura, uno aprende a vivir. Y él la acompaña Catalina siempre, porque por más que ya me están pagando, yo lucho por otras mamás que necesitan la tranquilidad que tengo hoy yo, pero no estoy feliz porque no lo tengo. Padre, con la oración, quizás con la fe, estos familiares encuentren el alivio que no les da la justicia. Sí, seguramente, sí, Dios es el que da el consuelo, Dios es el Dios de la vida, pero también se requiere la justicia humana, porque no podemos, digamos, vivir en una sociedad donde prima la violencia, tantos hechos que cotidianamente no paran nunca. Entonces hay que poner un freno, hay que tratar de ver cómo solucionar esto, ¿no? Y también nosotros tenemos una responsabilidad en este mundo, no solamente vivimos para la vida eterna, sino que mientras transitamos esta tierra tenemos que comprometernos también con las realidades de la vida.